Desde hace muchos, muchos, muchos años, no le estoy echando la culpa al gobierno anterior, se lo culpa un montón. El único triunfo que tuvieron los gobiernos en estos años es lograr que suba la educación privada. Es decir, acá en la capital federal ya logramos que las secundarias, más de la mitad, sean privadas. Y la reforma que yo decía que quería hacer Bullrich, que ya implementó y está implementando en la capital, es degradar los planes de estudio de la ciudad al nivel de todo el país, quitando acá, fueron ciento y pico orientaciones que se quitaron de diversas escuelas, le ha buscado tener títulos más chatarra, le decimos, no sé, una especie de McDonaldización de la educación. Porque después, ¿qué pasa? Después Bullrich tiene que enganchar con IDEA, con el coloquio de IDEA, y con los planes de empleo joven, que son que los pies vayan a laburar por 4.500 pesos a McDonald's.